Y es que fíjate, ahorita, hablando de esto, hace un tiempo fui a Doppler. Ya, patrocínanos Doppler, patrocínanos Doppler. Y estábamos, yo estaba con mi hermano y estaba una chica, que es amiga de él, perdón. Y el punto es de que, pues, al momento que ella me conoce, pues todavía yo me consideraba viejo lesbiana, entonces me hablaba de ella, ¿no? Entonces, me presenta con una de sus amigas, le digo, soy Michelle y trátenme de él. Y ellas se quedaron así como, no, es que somos inclusives y todo, me hablaban con ella cuando yo les dije que me hablaban de ella. Me hablaban de masculinas. ¡Qué tranza la banda! ¡Qué tranza yo soy Michelle! ¡Qué tranza yo soy Owen! Y hoy les traemos una guía para unas felices fiestas. ¡Es del vino, ¿no? ¡Es del vino! ¡Qué alegría! ¡Alcohólicos! Y esto no, aclaremos, no es de nosotros, no es de nuestra autoría. Ah, sí, eso. Exactamente. Pero es de alguien de quien siempre hablamos de la unidad de salud integral para personas trans. La UCIP-TIL. La UCIP-TIL. Y la UCIP-TIL. De la UCIP. Este, porque se nos hizo muy interesante esta información. Y pues igual, si muchos no siguen todavía la UCIP y están viendo este video, pues primero vayan y síganlos. Sí, vayan y síganlos. Y el segundo, pues primero vean el video y luego lo siguen. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y ya me hice pelota. ¡Ja, ja, ja! Pero, o sea, a lo que me refiero es que está bien chida la información. Sí, sí, la verdad sí. Porque está más que información para chicos trans, personas trans, es para familiares, amigos, conocidos, aliades, etc, etc. Entonces, si tú eres un chico trans, eres una chica trans, eres parte de la comunidad trans, y pues este video te lo recomendamos que se lo... Para que lo compartas con tu familia. Lo compartas a tu familia. O con quienes vayas a pasar estas épocas. Sí, bueno, ya pasó Navidad. Ah, bueno, sí, justamente. Este fin de semana. Pero aún así, para cualquier festividad. Para cualquier festividad, ahí viene Año Nuevo, también se festeja con la familia. Y para cualquier cumpleaños, reyes, este... ¡Día del niño! ¡Día del niño! ¡Día del pascuas! ¡15 años, bautizos! ¡Día del papá! ¡Día de la mamá! ¡Día del primo! ¡Día del perro! ¡Día del músico! En todos los festejos. O sea, mientras haya una festividad, creo que es importante seguir estas recomendaciones para que nosotros como personas trans estemos a gusto y disfrutando como todo el resto de las personas, como para que las demás personas también se sientan a gusto y esté un vínculo armonioso. Exacto. ¡Vamos, vamos! Entonces, ¿quieres empezar tú, mi querido Michele? A ver, pues, agárrense. Empezamos con nombre y pronombre. Nombre y pronombre. Recuerda usar siempre el nombre y los pronombres adecuados. Si no sabes con seguridad cuáles son, pregúntalos con confianza y con respeto. Para muchas personas trans y no binarias, el estar siendo llamadas con su nombre que no les identifica o con pronombres que no son los adecuados, ya sea que, por ejemplo, a nosotros nos digan ella o ella, puede arruinarnos la fiesta, la cena y las reuniones. Si se te escapa el nombre o pronombre incorrecto, no tengas miedo o pena de corregir y discúlpate con la persona, te lo agradeceremos mucho. Y es que sí pasa. O sea, realmente en la familia, pues, que apenas estamos saliendo y todo eso, se les escapa y es así de... Y hay más gente, ¿no? O sea, es la primera vez que llegan o te presentan y es así de... Y cómo, o sea, y ahí con un pronombre inadecuado ya empiezan a surgir preguntas incómodas, que más adelante ahí vienen también las preguntas, pero yo quería decir, creo que ahora es muy válido, yo había comentado que había ido a un Halloween y que el que... Ay, ¿cómo te llamas? ¿Y cuáles son tus pronombres? Creo que es súper válido y súper bueno y a mí me encantó, o sea, que no te asuman de un género nada más por cómo te ven. Igual yo llego y, no sé, estábamos en la posada y había un chico y fue así como que... Ay, perdón, ¿cuáles son tus pronombres? Es que justo le estábamos hablando de ella. Hablando, ajá. Pero fue error de nosotros. Error de nosotros. A todos nos pasa incluso a nosotros mismos. Exacto, y ya fue así de, a ver, espérate. No, y Michol, y Michelle... Michol. Michelle fue así de, oye, no, espérate, ¿cuál es tu pronombre? Y ya, no, pues masculino, ay, perdón, perdón. Y ahí sí ya fue, rectificamos, pedimos disculpas con el chico, y fue, ay, perdón. Y ahí fue, sí, ah, no se preocupen, no hay problema. Y entonces yo creo que es muy válido, o sea, preguntar, oye, ¿sabes qué? ¿Cuáles son tus pronombres? No, no, eres hombre o eres mujer. O qué eres, o sea, no, eso no. O sea, digo, hay mucha gente que se lleva así y que, pues, puede aguantar ese tipo de bromas. Pero si no lo conoces, no vas a llegar así. Sí, pero hay gente que, pues, realmente no, que la disforia es muy grande y con el nombre, con la voz, con la vestimenta, entonces, sí hay que tener un poquito de cuidado. Y si te llevas de broma con esa persona, pues, la persona va a saber que es de broma, ¿no? Mientras no lo haga siempre. Exacto, sí. O sea, de una vez en cuando, pues, va, no hay tanto problema, pero, pues, digo. Pero siempre cuando sea un vínculo muy... Sí, muy cercano. Muy cercano y confiante. Y que te lleves, exactamente. Pero si no lo conoces, pues, mejor, oye, ¿sabes qué? Este, hola, ¿qué tal? Yo soy fulanito, soy sutanita, soy menganito. ¿Cuál, cómo te llamas? No, pues, soy Michelle. Michelle, nombre bien neutro, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son tus pronombres? Ah, son masculinos. O sea, tal vez la voz de Michelle está muy aguda, entonces yo puedo asumir que es mujer, pero no, no voy a asumir eso. Entonces, voy a decir, ¿cómo te llamas? No, pues, Michelle. Ah, bueno, ya me confundí. Bueno, ¿cuáles son tus pronombres? Ah, son masculinos, ¿no? Ah, bueno, ya lo trato de vato, de amigo, de brother, como te lleves o como seas tú, pero ya con la certeza de que no la estás regando y que estás hablando con pronombres adecuados y que no vas a hacer sentir mal a la otra persona. Y es que, fíjate, ahorita, hablando de esto, hace un tiempo fui a Doppler. Ya, patrocinanos Doppler, patrocinanos Doppler. Y estábamos, yo estaba con mi hermano y estaba una chica, ¿no?, que es amigo, amiga de él, perdón. Y el punto es de que, pues, al momento que ella me conoce, pues, todavía yo me consideraba viejo lesbiano, entonces me hablaba de ella, ¿no? Ajá. Entonces, me presenta con una de sus amigas y le digo, soy Michelle y trátenme de él. Y ellas se quedaron así como, ¡Elle! No, es que todos somos inclusives y todos me hablaban con E. Cuando yo les dije que me hablaban de E. Me hablaran de... Masculino. Entonces, también hay que entender un poquito que a la gente le cuesta mucho trabajo, ¿no? Y justo como pasó lo del compañere, de compañere, ya piensan que a todo el mundo le deben de hablar con el E y no. O sea, si se identifican con género neutro o bigénero o quieren usar pronombres neutros, bueno, pues, es válido, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí no, yo no me identifico como neutro ni... Con pronombres neutros, yo masculinos. Entonces, si a mí me dicen compañere o amigue o así... O sea, es así como que si no me llevo con la persona en primera, es así de, o sea, vato o morra. No digas... No digas tus cosas. O sea, Mary Jane. Exacto. Entonces, si les dicen que lo traten de ella o de él, háganles caso y ya. Acá viene un punto importante, dice, si tú no tienes ningún problema en utilizar su nombre y pronombres, pero identificas que hay personas que les están malgenerizando, acércate a ellas, corrígeles y explícales la importancia de respetar sus nombres y sus pronombres. Tal vez la persona atrás no le esté pasando mal, pero se siente incómoda. Exactamente. Insegura o atemorizada de defender su identidad y corregir a los demás. La transfobia no solo se combate desde el activismo, también se radica a través de pequeñas acciones. No temas confrontar chistes transfóbicos, detener las bromas, educar a tu entorno. Eso hace la diferencia. Y sí, justo. Fíjate que ya quemando a la familia. No es cierto. Y todos te ven. Vamos a mi familia, que así me ven. Es que ya tú, bueno, aparente, si toda su familia ya me conoce, pero no porque yo los visiten, sino porque ven los videos, y fui apenas a una posada ahí a su casa, y todos, ay, tú eres Owen, y yo, ¿y usted quién es? Sí. Bueno, ya, perdón. Bueno, el punto es de que salí con mi hermano, pero te digo, o sea, es normal que a la familia le cueste mucho, más, mucho más, porque son personas que toda la vida han estado contigo, ¿no? Entonces yo soy el chiquito de la familia, entonces pues les cuesta, ¿no? Entonces, algo que sí agradecí mucho de un compañero, bueno, de un amigo, pues, mi hermano estábamos en la fiesta, y le dice, no, pues vente, estoy con mi hermana, y entonces mi amigo le dice, hermano, y me dice mi hermano, mira, mira, güey, le digo, ¿qué pedo? Y ya lo leo y digo, ay, ¡cómo neto! Ese tipo de mini acciones hacen que la diferencia, a esto se refiere como este texto, porque realmente es muy importante. Y si tú, ajá, exactamente, hay muchos chicos trans, hay muchas chicas trans, personas no binarias que son muy tímidas, o sea, son muy tímidas, muy retraídas, y si tú ves que, o sea, lo están tratando con pronombres inadecuados, o que sabes que no se identifica con esos pronombres, pero le están, insiste, insiste, y ves que no habla, o sea, tal vez no habla, no porque no quiera, o sea, tal vez es porque es muy tímido, le da pena la confrontación, y todas esas situaciones, entonces, este, es mejor que alguien más llegue, oye, es él, o es ella, o es ella, porque realmente te sientes protegido. Exactamente. Esa es un punto muy, muy, muy importante en la familia, en los amigos, ¿por qué? Porque va a haber veces que aunque, por ejemplo, yo, que soy muy introvertido, y lo que tú quieras, hay veces que neta luego sí me da miedo confrontar a la gente, porque no sabes cómo va a reaccionar, entonces, estas acciones de alguien que te quiere, o que te considera un amigo, un hermano, lo que sea, güey, hace unas redes de apoyo súper increíbles, y se les agradece un chingo. Sí, de hecho, por ejemplo, yo, aquí en la casa, yo tengo una señora, perdón, que hace el aseo, que es doña Mari, a doña Mari, yo la conozco, ya es de la familia, en vez de que, de ser como una empleada, es de la familia, la conozco desde casi, yo tenía como tres, cuatro años, más o menos, hasta la fecha está con nosotros, entonces, ya con ella desayuno, echamos el chisme, platicamos, no, no, porque no toma, si no, si no, doña Mari, doña Mari, chichela, este, pero ya, o sea, este, y siempre nos hablamos, y todo bien, ¿no? Y entonces, este, pero, a mí me da, o sea, por ejemplo, ella me llega a decir mucho, ay mujer, ay mujer, ay mujer, y, por muy extrovertido, muy, y que me valga gorro, todo muy, decirle, corregirle a ella, se me hace tan difícil, o sea, decirle, no soy hombre, o sea, ya hay veces que ya ni le digo nada, así con que, pero sí me siento bien, o sea, yo pensé que nada más era yo, pero realmente sí, a la familia cuesta un chingo, a gente que ni topas es, güey, soy vato, porque no, no sé, no sé que haya detrás, pero con una persona que ya conoces, y más con la familia súper, súper cercana, sí es bien, bien difícil, exactamente, sí, y también, por ejemplo, mi mamá, este, a todo mundo, ella fue la que se encargó de decirle a todo mundo, eso, güey, es niño, y entonces, este, cualquiera llega y, ay, ¿cómo está tu hija? Hijo, entonces, ahí es cuando tu corazoncito se hace así, te sientes respaldado, ay, qué bonito, entonces, se siente muy a gusto y se siente bien, que alguien más lo haga por ti, te sientes muy validado, y que alguien más lo haga por ti, porque a veces la presión que tú tienes como, o el, ay, sabes, es muy, muy rara, no sé cómo explicarlo, como muy, pues es que es como si no pudieras decirlo, o sea, sabes que lo debes de decir, pero, y ellos lo saben, ellos lo saben, pero como que corregir los sellos es como complicado, pero es válido que tú te acerques a corregir a otra persona que no esté tratando con sus pronombres adecuados, a un tercero, a un primo, un amigo, un hermano, una hermana, etc., ¿no? Es muy válido. Sí. Bueno, continuamos con tarjetas y regalos. Si te tocó darle un regalo en el intercambio a una persona trans, o simplemente te nace darle un obsequio, evita elegir cosas con las que podrías sentir su identidad invalidada. Es poco probable que a tu sobrino trans le guste recibir un vestido, o un sostén. Mejor investiga sus gustos, regálale algo de su estilo. Todas las personas trans y no binarias son diferentes. Ni a todos los hombres trans les gusta el fútbol, ni todas las mujeres trans usan maquillaje. Si vas a darle una tarjeta, no olvides utilizar el nombre y los pronombres adecuados. Fíjate qué importante es que, es que lo dijiste como señor güey. Ay, sí soy. O sea, me veo chavito para soy señor. No, pero fíjate, es que es bien importante. Qué importante es que, que si te llegan con un regalo que te gusta, o sea, en general, en general, cualquier persona, tú llegas y le das, no sé, un regalo que había estado pidiendo que, que le gusta. No sé, a mí me gustan mucho los juegos de mesa. Y alguien me llega con un juego de mesa, aunque sea el mágico, aunque sea el, güey, yo soy tan feliz con eso, güey, pero tan feliz. Entonces, imagínate tú, tú deseas algo y alguien llega con algo que a ti te gusta, pues te pone feliz. Sí, qué pasa cuando te regalan cosas que no te gustan, que ni al caso. Fíjate que a mí hace dos años me pasó eso, o sea, les digo, ya tiene dos años que empecé con todo eso de la transición, pero no lo había hecho público ni nada. Entonces, era como poco a poco, ¿no? Entonces, fue mi cumpleaños y una de mis tías, o sea, realmente siempre se va a agradecer el gesto, pero me regaló un perfume. O sea, huele muy rico, pero es de niña. Entonces, era así de, ay, güey, o sea, me hace feliz, porque, pues a mí me encantan los perfumes, ¿no? Pero pues ya no uso de niña, ¿no? Entonces, pero también concuerdo en que en ese tiempo, pues yo todavía no salía y todo eso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hace un año, fue este intercambio de año nuevo, con mi familia hacemos intercambio, y yo pedí una cartera. Y me regalaron una cartera, güey. Entonces, es bonito, de sientes validado, y aunque sea lo que sea, que le regales al otro, a tu compañero, algo del género que él se identifica, güey, lo vas a hacer feliz, de verdad lo vas a hacer muy feliz, mientras no le regales, como dice aquí, cosas que ya no son de su género, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gustaría que me regalara, no sé, una diadema, güey, o, no sé, unas calcetas, de, de, de holancitos, o maquillaje, o maquillaje, entonces, sí, hay que poner mucha atención en eso, para que, pues, evitemos hacer pasar mal, un rato a las personas. Sí, y, ¿sabes qué? Ay, pues, es que yo no sé qué le gusta, ah, pues, una tarjeta de, una tarjeta de Netflix, una tarjeta de Spotify, o sea, créeme que esas a todo mundo le gustan, y todo mundo las quiere, porque todo mundo ve Netflix, todo mundo tiene Spotify, y no pagarlo un mes está bien chido, y aún así tenerlo, o sea, ¿sabes? O sea, si no te quieres acomplicar, y que es que no sé, o una persona que apenas acaba de salir del closet, como chico, chica trans, o chique trans, es así como que, no sé, o todavía estoy confundido, o no sé, ah, mira, una tarjeta de regalo de, este, Netflix, o es más, una tarjeta del Soriana, si quieres, ¿no? Regálale tus puntos del Soriana. Exactamente, los puntos del Soriana, créeme que eso le haría más feliz, que darle algo que no le guste, o sea, a mí, por ejemplo, mi mamá, en años anteriores, cuando todavía no, de hecho, toda la vida mi mamá me ha regalado como cosas de niña, y nunca me han gustado, pero es así como que, ay, gracias, y ya nomás terminan ahí en el closet, porque la neta no me lo pongo, y es así como, y uno por no ser mala onda, sí, los acepta, lo acepta, ¿no? Sí. Bueno, vamos con contacto físico, dice, no todas las personas disfrutan de los abrazos o besos de felicitación que suelen acompañar en las fiestas, y en caso de las personas trans y no binarias, algunos acercamientos pueden desatar disforias, si quieres darle un abrazo o beso, pregúntale antes de hacerlo, en Latinoamérica tenemos muy asociadas ciertas muestras de afecto a la masculinidad y a la feminidad, por ejemplo, saludar de beso a las mujeres y chocando los puños a los hombres, pregúntale a las personas con qué tipo de saludos se sienten mejor, porque estamos muy acostumbrados a abrazar al tío, a la tía, si es tío, el tío y tú eres mujer, abraza al tío, y si eres hombre y es mujer, abraza, pero si son dos hombres, ¿qué onda? nada más es un abrazo o choco, o nada más una palmadita en la espalda, pero llega a ver el tío que tú ya eres un chico trans, y llega a ver el tío y hola y te saluda de besito y tú te quedas, ¿le doy beso o no le doy beso? ¿qué pasa? o sea, no es como que tu hombría te rompa, pero es incómodo, o sea, a mí me pasó, ¿cuándo fue apenas? no me acuerdo, no me acuerdo dónde ni con quién, pero fue un hombre que me dio beso y ya se separó y se fue, y yo así de, ay, creo que no le tenía que dar beso, no sé, a veces luego es muy espontánea, pero por ejemplo, yo también estoy muy acostumbrado con todo mundo a saludar y dar beso, ya por ejemplo, esto es lo que decían, o sea, como costumbres que nos hacen a las personas que nacemos para tu reproductor femenino, exactamente, y otra cosa que se refiere a esto es que también a los chicos trans la disforia del pecho es muy fuerte, entonces hay mucha gente que está acostumbrada malamente a, ay, véngase, y que te agarran así, entonces hay muchos chicos trans que tienen mucho esa disforia de no quieren que sientan el pecho, entonces también, pues sean respetuosos en eso y si no los quiere abrazar, si nada más les está dando el puño, no los obliguen, ay, porque soy tu tío, ¿por qué no me quieres besar? o sea, no, o sea, de verdad no lo hagan porque es una sensación, bueno, a mí no me pasa, pero me imagino que de verdad es una sensación media extraña, rara, y incómoda, también por ejemplo una chica trans, por morbo, ¿no? que las abrazan, para, o sea, sí, 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 no hagan eso, no hagan eso, entonces mejor sabes que, oye, te puedo abrazar, te puedo dar un beso, no, pues que van, o sea, todo consensuado siempre, sea lo que sea, consensuado, y si ves que nada más de plano se siente muy incómodo, pues sabes que, pues puñito, ¿no? Sí, no, porque, o feliz año, feliz navidad, así, palmadita, y la verdad, no, no tengan miedo en preguntar, o sea, porque también me ha tocado gente, que como que no sabe, y al momento de no saber, parece que te están haciendo fuchi, o sea, también, pregunten, no pasa nada, nosotros realmente vamos a estar agradecidos que lo hagan, porque nos están tomando en cuenta para hacer algo, entonces, este, eviten jetas, sí, es más incómodo, creo, eso, que, oye, beso, abrazo, no, pues abrazo, cámara, o no, puñito, cámara, también, o sea, pero bueno, vámonos con ropa y calzado, para muchas personas trans, las fiestas decembrinas son eventos de gala, en los que lucen sus mejores prendas, para las personas trans que acaban de salir del clóset, puede ser su primera oportunidad de ponerse una camisa y una corbata, o un vestido de noche, o simplemente mostrar una expresión de género con la que se sienten más a gusto, más identificadas y más seguras, actúa con naturalidad si es la primera vez que ves a esa persona con esa expresión de género, no hagas comentarios de mal gusto sobre su aspecto, si quieres hacer una observación o halago, hazlo educadamente y respetuosamente, y sí, realmente, creo que estas fechas son las que uno más se prepara, recuerdo que la primera vez que empecé a ya vestirme así como chico, ya tal cual, fue hace como cuatro años, güey, y pues es evidente, es un cambio rotundo para las personas que son de tu entorno, y que festejan estas fechas contigo, porque pues están acostumbrados a vernos maquillados, o a vernos esto, de otro, como dicen, de otro tipo de expresión de género, entonces ya cuando decides ya dejar eso, y mostrarte y vestirte como tú eres, pues sí, o sea, es algo que los chicos y chicas nuevos, y que apenas están saliendo del clóset, tengan esto en cuenta, va a pasar, o sea, no es algo que tú dices, ay, ya porque soy así, todos me tienen que respetar, y todos me tienen que ver, y me tienen que ver igual, y no, es algo que va a pasar, y que no lo debes de tomar a mal, porque también, como tú te estás adaptando a ti, a tus nuevos gustos, a tu nueva ropa, la gente también se va a empezar a adaptar, entonces no lo tomes a mal, y pues tristemente tenemos que aguantar de vez en cuando, tristemente, tristemente, la idea, la idea es que no, que no tengamos que soportar, pero, va a pasar, va a pasar, y no falta también el, este, el tío castroso, o la tía, o el primo, o el sobrino, o el nieto, o lo que sea, que llega, y nada más por querer molestar, o sea, porque nada más lo hacen por querer molestar, pero pues es muy válido decir, oye tío, oye primo, oye, etc, yo soy así, y si eres mi familia, realmente me quieres, pues respétame, ¿no? Y si de plano, no le hablas, o no, o está de castroso, ¿sabes qué? Pues aléjate, oye mamá, oye papá, o con quien te sientas cómodo, me está hablando, me está viendo feo, me está haciendo, ¿sabes qué? Es muy válido, ¿no? Y también, si es como la primera vez que vas a salir con toda la familia, incluso con papá, mamá, con todos, con este, como, no sé, como, con tu vestimenta, como te sientes más a gusto, pues también, este, ¿sabes qué? Hablar con todos, o decirles, oigan, ¿saben qué? O no hagan este tipo de comentarios, me molesta, no hacer drama, porque también a veces hacer drama, en vez de ayudar, perjudica, porque todo el mundo, ay, con esto lo molestamos, y como somos los mexicanos, de, ah, esto te molesta, con esto más te voy a joder con esto. Pero bueno, con esto no estamos diciendo que no lo vas a disfrutar, no, 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 o sea, solamente hay que tener en cuenta que este tipo de acciones puede llegar a pasar, no en todas las familias pasa, hay muchas personas y muchas familias que realmente son muy lindas, y dicen, bueno, ok, ya lo veíamos venir, ¿no? O esto y el otro, o bueno, ok, ya no se maquillan, perfecto, perfecto, pero no es para que se desilusionen, o sea, realmente, creo que es un, y es un paso bien bonito y bien válido que tú, bueno, que uno mismo se da, porque es muy bonito, güey, es muy bonito poner el pantalón que quieres, la camisa que quieres, el perfume que tú quieres, entonces, eh, deben de tener eso en mente, pero en primer lugar deben de tener que lo van a disfrutar, que lo están haciendo por primera o segunda o tercera vez, pero disfruten su noche, disfrútense ustedes, disfruten cómo se ven. Sí, también son chingos de fotos. Sí, y un chingo de tequilas, ah, no, no es cierto, eso no, eso no, eso no. pero si eres menor de edad, no, no, no te vean. No es cierto, no es cierto, compadre. no, este, no, pero es que sí, es muy importante, porque yo, por ejemplo, el año pasado, justamente en, en año nuevo, fue como la primera vez que no intenté ponerme algo femenino para estar en la, en la fiesta familiar, en la feria, en la feria, en la fiesta familiar, en la feria de cepillen, no, este, fue la primera vez que dije, voy a usar tenis, voy a usar, este, pantalón, camisa, o sea, que no intenté ponerme camiseta pegada, o pantalón pegado, o zapatos, o sea, fue la primera vez que me sentí tan a gusto, y creo que hasta me la pasé muchísimo mejor, que lo que me había pasado, me la había pasado en muchos tiempos. uno disfruta muy bien esas fechas, porque te sientes cómodo, güey, te ves como siempre has querido verte. Y aparte es como que de las primeras, bueno, o sea, yo por ejemplo, es de las primeras veces que realmente te sientes cómodo con la familia, ajá, sí, exactamente, y la familia te trata bien. yo hace un año te digo, me sentía bien papito, güey, quitándome mi camis, mi, mi chamarra, así, la ponía, así, ahí yo dices, la camisa, no, no, o sea, de verdad, uno lo disfruta mucho. Sí, bastante. Vámonos con el siguiente, dice, preguntas incómodas. No hagas preguntas incómodas sobre la corporalidad, prácticas sexuales, situación sentimental, o estatus legal de las personas trans y no binarias. La decisión de iniciar un proceso hormonal, someterse a una intervención quirúrgica, o realizar un cambio de documentos legales, es únicamente de la persona, pero pueden existir factores externos que la dificulten llevarle a cabo. Por lo que puede ser un tema sensible, si realmente quiere saber más sobre su proceso, pregúntale con respeto y procura informarte antes. Exactamente. O sea, a ver, así como Michelle lleva casi lo mismo que yo en este salido del clóset, Michelle todavía no ha podido iniciar este tratamiento de reemplazo hormonal por una u otra situación. Ay, ya no sé qué hice. Pendejo, me estás llamando, güey. Sí, no, sigue, este, sí, Michelle no, no tiene, no ha podido iniciar su tratamiento de reemplazo hormonal, reemplazo hormonal por una u otra situación. Y yo ya estoy, yo ya tengo mi, mi tratamiento de reemplazo hormonal, pero ninguno de los dos es más válido ni menos válido. O sea, no van a llegar y, ay, por ejemplo, digamos, estamos Michelle y yo en una fiesta y, a ver, los dos son hombres trans, pero Michelle es menos válido. Michelle no es hombre trans porque no está, no, 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 no. O sea, por una u otra situación, ¿no? Se le ha complicado, pero no por eso es menos válido y no por eso se le van a hacer más preguntas a él que a mí. Tal vez a él, él siquiera tener, no sé, estoy hablando del tanto porque no hemos platicado de si quieres operarte ahí abajo, ¿no? Ah, este, no, 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 tampoco yo no quiero, pero no, no es así como que, ay, y ya estás operado, ¿cuándo te piensas operar? O sea, no, igual con chicas trans, te quieres operar el gusto, te quieres operar ahí abajo, o sea, es muy decisión de, de la persona y no tiene en absoluto por qué decirlo si quiere o no quiere. Y es que aparte, en este tipo, o sea, yo creo que a lo que va el texto, güey, es de que la mayoría de veces, como es reunión de muchas personas, se hace la pregunta en frente de un chingo. Ajá. Entonces, eso es lo que incomoda. No sean las tías jodonas, güey, no lo sean. Y la novia, no, o sea, no, güey, no, porque si a ti no te gusta que te pregunten ese tipo de cosas, pues no lo hagas. O sea, porque realmente este tipo de temas y también las preguntas que pueden hacer, pues sí llegan a ser incómodas, ¿no? O sea, realmente, como lo hemos dicho en numerosas veces anteriores, si quieres preguntarle algo a esa persona, acércate, personal, sin decirle, oye, güey, hey, el trans, ¿te vas a operar o qué? O sea, no, güey, no, 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 porque no sabes si eso le, le genera disforia o empieza a darle ansiedad, o sea, son muchos factores que les digo, no toda la gente reacciona igual, entonces, de verdad, eviten eso, y como les digo, si quieren preguntarle algo a él, a ella, a ella, en cortito, sí, pregúntenle, oye, este, me interesa saber esto, y si esa persona se abre. O ella, oye, no entiendo esto, oye, no entiendo aquello. Sí, yo, por ejemplo, fui apenas a un, este, la, la posada que te dejé de mis amigos, fui a la posada, y, pues yo, por ejemplo, yo me siento muy cómodo al decir que yo soy un chico trans, yo no tengo problema, ¿no? Pero no voy, no ando llegando a todos los lugares diciendo, ay, soy chico trans, ay, soy trans, ay, no, no, o sea, simplemente si alguien me pregunta, ¿eres trans o esto o aquello? Ah, Simón, si lo soy, no, no hay ningún problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegué aquí a, este, a la fiesta esta, y este, y mi amiga me agarré, no, pues te presento a fulano, perengano, sultano, perengano, ¿no? Entonces ya, no, no, pues que va, bla, bla, jijaja. Llegaron unos ex compañeros del trabajo, porque estos amigos eran ex compañeros del trabajo, llegaron otros ex compañeros que yo ni siquiera platicaba ni hablaba chido con ellos, ¿no? Y no, que hola, que onda, y me hablan con mi dead name, me dicen, ¿cómo estás? Y yo, no, 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 soy Owen. Y se quedaron así como, como, como Owen. Y ya, ya les expliqué, no, pues yo soy un hombre trans, y ya, este, inicié mi proceso de transición, y trátenme como hombre, como Owen. Ah, bueno, sí, está bien, ¿no? Ya se acabó. Llega otro compañero de trabajo, pero hasta si yo nunca lo había visto, ni él me había visto ni nada, ¿no? Ajá. Ah, no, pues mira, este, te presento a, ah, no, perdón, Owen, es que ya es un hombre trans, entonces. Ah, cállense, cállense, pinches gordos. O sea, ya sé que luego lo hacen con un, una buena intención, o sea, si no fue, no fue. Pero eso le compete decirlo a él, no a ti, cabrón, no a ti, cabrón, o sea, no, al que le compete decir, güey, soy trans, es a la persona trans, no al primo, no a la tía, no nada, a la persona, güey. Y por otro lado, este, otro, un amigo, que si nos estás viendo, saludos, Eliu, porque luego ya me manda fotos de que nos está viendo en la oficina. Ah, ¿por qué me enseñaste? Ay, saludos. Saludos. Este, me pregunta, pero en corto, o sea, me hizo unas preguntas, pero así, oye, güey, pero es que no entiendo esto. Ah, mira, pues es que es así, pero así, en cortito, como es así, sin que nos estuviera escuchando toda la fiesta. Ya escuchaste, tía, que no se va a hacer la mastectomía. Oye, tía, que le operes para operarse el tiliche. No manches, no manches, no, o sea, la vaquita palpáquer. Ay, yo sí voy a hacer vaquita palpáquer. Ay, oye, tienes como mil, no mames, ya doy. Quiero otro. Oye, es que también quería presumir que en la posada de la clínica. este maldito. Ando con suerte. Fue con suerte. Ando con suerte. La verdad, la suerte se la di yo. Desde que yo llegué a su vida, mira, su vida, boom, para arriba, palpá. Cálmate. A donde yo llego, mira, todas las personas. Y se sabe. A tu madre. No, es que hubo una posada en la UCI, que repetimos esto, esto es contenido de la UCI, pero nos pareció muy importante, muy interesante. Vayan a seguirlos. y hubo una posada, y hubo una posada, nos la pasamos, me la pasé chido, increíble. Y hubo una piñata. Una de las pocas veces, güey, que voy a una fiesta sin alcohol. Sí, oye, sí, no hubo ni una sola gota de alcohol, pero me la pasé bien chido, me la pasamos bien chido. Y hubo una piñata, y en esta piñata había regalos. Literalmente. Y me tocó un regarrote, literalmente. Pero así de, y soy el más feliz pasivón. Oye, tu familia sabe que yo soy bien pasivón, chale, ya no voy a decir. Ya de hecho, cuando llegue a mi canal, allá llegó el pasivo. No lo hagan, no pasiven a la gente. Ni modo, ni modo, soporte. Nada más porque su familia ve los videos y saben. Pero bueno, seguimos. Ahora vamos a hablar de las infancias. Infancias. Eco, infancias, infancias. Infancias, infancias, infancias. Evita que las imposiciones sociales asociadas al género le impidan a las infancias cis y trans tener una feliz navidad o un feliz día de reyes. Que tu hijo te pida de regalo una muñeca o tu hija un balón y que se los des no va a cambiar su identidad de género. Las infancias saben quiénes son, los que les gusta, a lo que quieren jugar, etc. Si está dentro de tus posibilidades económicas, regálale lo que ellos piden. Y si tienes una infancia trans, escúchale, permítele ser quien es y déjale jugar con lo que él quiera. No conviertas estas fechas en motivo de tristeza. Güey. Y qué recuerdos. Qué recuerdos, de verdad, de verdad. ¿Sabes cuántas veces yo no pedí una cosa y los reyes me trajeron otra completamente distinta, güey? O sea, yo siempre ponía en mi cartita a los reyes. Queridos reyes magos, quiero un balón de fútbol, quiero un carrito control remoto, quiero bla, 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 ¿no? Y mamá, y pon que te traigan también una muñeca, debes de pedir. ¿Y qué creen que me traigan? Pues nada más la chingada muñeca que yo no quería. Sí, sí. Entonces, es bien complicado porque uno como niño tiene la ilusión de que los reyes nos van a traer lo que nosotros pedimos, así. Igual a veces están en las dificultades de los reyes que no pueden traer X o Y de situación. Sí, económico. Económico, pero, o sea, lo más similar que se pueda, ¿no? Sí, sí, sí. Y es que fíjate que, bueno, justo por las generaciones, pues, el rosa es para niñas, el azul es para niños. Entonces, creo que nuestras generaciones en ese entonces, pues sí creo que, al menos yo no digo que yo sufrí, porque mi hermano, o sea, tengo un hermano más grande, entonces él tenía juguetes de niño, ¿no? Entonces, pues yo se los quitaba. Entonces, realmente no sufría, pero me imagino que ha de haber chicos, chicas, chiques, que en esa situación sí tuvieron que, con la prima o con eso. Hay que hablar en otro capítulo, en otro capítulo, hay que hablar exclusivamente de esto porque es un tema larguísimo y hay muchas vivencias que tuvimos de infantes que creo que sí marcaron un parte aguas en eso. Sí, sí, y por ejemplo, yo ahorita quería mencionar, voy a quemar a mi sobrinito. No, no, pero es que es verdad, o sea, es cierto, o sea, los niños no tienen malicia, no saben ni nada, ¿no? Entonces, mi sobrino le gusta ver mucho una caricatura que se llama La Casa de Muñecas de Sofía, creo. No estoy... Ignoramos el nombre. No, pero es Casa de Muñecas de alguien, ¿no? Ajá. Entonces, él puede, o sea, son como tres, cuatro temporadas y las ve y las vuelve a ver y las vuelve a ver y las... Y todo el tiempo la estaba viendo, ¿no? Entonces, así son los niños. Mi hermano vio veinte mil veces Pinocho y yo vi cincuenta mil veces Shrek. Ajá. Entonces... Y no está verde. No, pero a lo que me refiero es que le pregunté, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus, no? Y me dice, le voy a pedir una casita de muñecas de Sofía. Y yo así como que, ¡ay, qué bonito! Y de él solito, o sea, de él solito salió. Porque las casas de muñecas, en la casa de muñecas pueden jugar niños y niñas. Y yo así decía, sí, efectivamente, mi niño en la casa de muñecas pueden jugar niños y niñas. Y dice, sí, voy a pedir eso. Y también voy a pedir un, ¿qué? Una almohada gato, una gato almohada. No sé qué más. Ajá. Sus cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo así como que, ¡ah, muy bien! Y este, para reyes voy a pedir un trampolín y ya, o sea, pero no hubo de que no... Y también sus papás, no, no le vamos a comprar eso. O sea, porque simplemente es un juguete, o sea, porque tengas un juguete... No define. No define absolutamente nada. Bueno, vamos con el siguiente y último. Felices fiestas. Independientemente de tu espiritualidad o creencia religiosa, ya sea que celebres Navidad, Hanukkah o simplemente te unas a los festejos de alguien, la mayoría de festividades convergen en que son fechas de unión, amor, esperanza y armonía. Una de las mayores muestras de amor para las personas trans es saberse aceptadas, respetadas y validadas por sus amistades y familiares. Su mayor regalo será que respetes y abraces su identidad. Aplausos. Sí, güey, es súper importante porque se sabe que en las reuniones familiarias lo que menos se debe de hablar es de política, de religión... Y de fútbol. Y de fútbol. Sí, 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 sí. Y de trance. Y de trance. No, 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 o sea, evita, o sea, es estar en armonía con la familia, estar a gusto, estar conviviendo. Es una vez al año, pasarla bien, si ves, si... Nada de yo vi más por mi abuela. Nada de... ¡Tú no viste por mi abuela! ¿Y tú qué te metes? Y cuando estabas en el hospital tú ni la ibas a ver. No, no, no. Vamos a pelearnos por los terrenos. No, no, nada de agarrarse a golpes por los terrenos. Abrazos, no balazos. No balazos. Sí, es que es bien importante porque no es como que cada ocho días... Bueno, si tu familia es de las de que cada ocho días se ven, bueno, pues igual Navidad no importa que se vean otra vez, ¿no? Pero hay muchos que es nada más una vez al año, que viene familia de fuera, o por ejemplo, tú vas a festejar con la familia de otro estado. Entonces, no es como que se vean muy seguido, no es como que estén todo el tiempo. Entonces, como para que llegar a pelear, estar enojados, o estar juzgando lo demás de las demás personas, ya sea su físico, su pensamiento, de que ahora ya cambió. Es una festividad de amor. O sea, la Navidad es básicamente pasarla bien y pasarla a gusto. O sea, yo me he pasado infinidad de reuniones con tíos mal encarados que nada más te arruinan el día, que te arruinan la fiesta y tú quieres estar a gusto. Y por una u otra situación te hacen pasarla mal. O sea, me llegó a mí a pasar en una ocasión que la festejé, festejé Navidad con la familia del Voldemort. Y llegó la ex del Voldemort. Entonces, imagínate... Luego les cuento ese chismo. Bueno, el chiste es que el Voldemort tenía, él ya tenía un hijo. Entonces, el hijo... Pero sí fue como bien raro, porque me dijo, o sea, nunca vienen, o sea, nunca vienen aquí, nunca la pasan con nosotros. Y qué casualidad que tú vienes a pasarla aquí con nosotros y ahí llega. Y entonces, pues ahí ya así, fue así como que, en primera yo, tu ex, a mí, lo que no fue en mi año, no me hace daño, ¿no? A mí me vale, ¿no? Pero sí fue así como que, ay, ¿cómo estás? Y te ayudo y te sirvo y te esto, te aquello y te... Y a mí me dejó por un lado, de por sí el Voldemort era un hijo de la... Ay, casi alguna señora obscena. Bueno, pero, o sea, esta situación, en vez de yo pasármela a gusto y tranquila y feliz, me sentía peor a que si me lo hubiera pasado mejor en otro lado o solo, ¿no? Entonces, fue así como que... Y la tipa, ay, ay, esto, aquello. Y así, creo que llevo algo de comer. Ay, ¿te sirvo? No, no quieres, ¿verdad? Así como yo... No, gracias, bueno, no quiero. Ay, ya, sirvo de otra cosa. A veces es como que, güey, o sea, es para pasarla bien y nada más vas a joderle la vida a alguien, vas a molestar. Qué hueva, lana, qué hueva. Pero bueno, chicos, o sea, al final, yo sé que hay veces que la familia no nos acepta, que por creencias o porque no les agrada, ese tipo de cosas la pasan, la pasamos mal. Pero siempre recuerden estar en contacto con sus grupos de apoyo. O sea, yo sé que se vienen fechas relativamente que tendrían que ser felices, pero hay veces que no es así. Entonces, no se agüiten, amigos, es un día más. O sea, yo sé que hay muchas personas que le dan o le damos mucha importancia ese día, pero si se dan cuenta, pudo haber sido ayer Navidad y, ¿eh? O sea, nada más que, pues, por importancia como que social, pues, se le da más cargo de emociones. Y si eres, por ejemplo, a mí me ha tocado pasar Navidades y años nuevos solo, completamente solo, y no tiene nada de malo. O igual si tú, este, no puedes estar con tu familia, si tú no tienes con quién pasarla, si no te sientas mal, o sea, nada más es un año. Es un día más. Es un día más. Al siguiente año la pasas con alguien más, o tal vez por algo no estás con tu familia, o por algo no estás en otro lado. Y puedes pasártela tú bien a gusto, viendo una película, comiendo lo que hace a ti, si te antoja. Sí. A muchos, yo veo que todo el mundo se queja de los romeritos. Pues, ahí está, ¿no? ¿Quieres romeritos? Tampoco no me gusta. Güey, a mí sí me gustan los romeritos. No, es que no me gusta el mole, güey. Son de mole, ¿no? Son de mole. Ajá, sí me gustan. Me encantan los romeritos. Bueno, entonces, este, igual si no la puedes pasar con tu familia, si la tienes que pasar solo, si, pues, está bien, no hay problema, tú festéjate, tú solito cómprate la cena que a ti se te antoje más. Y disfruta tu día, porque también es bonito estar con uno mismo. O sea, yo sé que luego dicen, ah, es que tú, tú porque tienes familia. Sí, güey, pero va a haber, me imagino que va a haber algún día que yo me la voy a tener que pasar solo. O, sí, algún día, ¿no? Sí. Entonces, no pasa nada, chicos, de verdad. Y les digo, o sea, hablen con sus amigos, o sea, si tienen esa creencia de que a fuerzas tienen que pasarla con alguien, pues, queden con un amigo, con una amiga o algo así. El vecino, es más, vete. O súbete a la sota de tu vecino y ahí pásala. O es más, mira, si quieres a fuerzas pasarla con alguien, vete a una iglesia y ahí siempre hay gente. Y más en esa fecha. Ajá, sí, justo. Yo me acuerdo que un año nuevo me tocó pasarla en una iglesia, porque mi mamá es muy religiosa, o sea, y fuimos a una iglesia. Y nosotros estábamos con la onda de que las uvas y eso. Y ahí empezaron las campanitas, ya son las doce. Y nosotros todavía en la misa, lamentada misa de gallo. Y así de, qué aburrido, qué horror. Pero, y a mamá, ay, una vez en la vida no les hace. Una única vez en la vida que voy a pasar el año nuevo en la iglesia, porque qué aburrido. Pero si a alguien le gusta, pues está bien. Pues vayan a mixers. Pues muchas gracias por escucharnos una vez más. Gracias por vernos. Hasta aquí acabó el capítulo el día de hoy. Pero nos vemos la siguiente semana. Hemos estado subiendo ya no dos videos por semana, un video por semana. ¿Por qué? Por favor. Porque nos da la gana. Nos da la gana. No, porque ya son fechas así como de vacaciones, entonces para no atarriagarnos de trabajo y todas esas situaciones. Pero a ver si en... Y aparte para que los vean cómodamente, porque uno tras otro ya no nos... Ya ni nos pelaban. Ya ni nos pelan, entonces ya... Y suscríbanse, por favor. Nos ayudaría muchísimo que empezáramos el 2023 con mil suscriptores. ¡Ah, la verdad! Estaría de lujo. Estaría de lujo. Bueno, nos vemos la siguiente semana. Y recuerden seguir esta guía. De verdad va a ser muy importante para nosotros. Y también para que el ambiente sea más ameno. Sea más ameno. O sea, feliz Navidad, atrasada, feliz Año Nuevo que viene. Les mandamos muchos abrazotes virtuales, muchos besotes. Tus redes sociales... ¡Ay, ¿dónde? ¿Qué no? No es cierto. Tus redes sociales y ya no me hagas enojachina. Aparezco en Instagram como Michelle Rojas X y Shalaquia. Eh, sigan también las redes sociales de la USIP, arroba USIP, U-S-I-P-T. Ajá. Este, en Instagram y en Facebook están como arroba Unidad Salud Integral para Personas Trans. Eh, a mí síganme en todos lados como el Owen Vázquez. Eh, las redes sociales de Q-Trans a la banda, Q-Trans a la banda en todos lados. Nos vemos el siguiente año. ¡Ay, qué bonito! Les mando muchos besitos. ¡Besos transexuales navideños! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!